Esto se inició específicamente a partir del año 2018, que es cuando comienzan los investigadores, comienzan los investigadores a... Con esta investigación yo estaba ahí, ya lo he comentado, y bueno, hemos podido avanzar felizmente para la población, hemos podido, diríamos que, individualizar o identificar personas que son imputadas por las misiones de 5 actos, si bien la gente, como algunos medios, la prensa, no ustedes que siempre están acá, sé la seriedad que tienen, porque al concurrir a la conferencia, se sabe que generamos unos detalles, pero ha habido casos en que, capaz que por el desconocimiento de la fiscalía, como lo planteó el señor, el policía de Rosario, no tiene un asiento en una ciudad determinada, no tiene una jurisdicción que abarca un montón de ciudades, que, bueno, hay, a veces yo capaz que hay una suerte de, diríamos, de confusión, cuando las personas han sido procesadas, condenadas, o formalizadas y condenadas. En el caso de este concreto, en el municipio de Césped, se efectuaron allanamientos en la ciudad de Cardona, en la ciudad de Nueva Alvesia, en la ciudad de Colonia Valdense, en la ciudad de Cualacase, en la ciudad de Florencio Sánchez, y en la ciudad de Montevideo, y en la ciudad de Rosario. De allí vienen esas 17 personas, 15 se habían librado de la constitución de orden de detención, y dos de ellas se interesan por encontrarse en una situación de infragravancia, como lo dijo el señor jefe policía. Encontramos que en esta operación se da la particularidad, que además de encontrar personas vinculadas a la tráfico de sustancias de un paciente, porque yo siempre lo explico, es una confusión que se piensa entre las organizaciones, o las instituciones directivas, tienen zona pura, inclusivamente, para el objetivo del tráfico de sustancias de un paciente, y no lo es, lamentablemente así. Y bueno, acá encontramos, desde mi punto de vista, es una presencia personal, una persona que puede tener un nexo con una organización directiva, dedicada específicamente a delitos vinculados con los consultos, y con las falsificaciones, y alteraciones de autocontocles. Esa persona fue formalizada, no tenía antecedentes, y se solicitó la condena, por los delitos, reiterados del delito de estufre, y restaza, reiterados del delito de recestación, y reiterados del delito de falsificación, o sea, uso de ese certificado falso. Los allanamientos, fueron ubicados varias matrículas de vehículos, las cuales claramente han podido individualizarse, y ver si han sido desplegadas, en cuanto a la aplicación, y lo más importante, yo siempre pienso por lo más importante, capaz para la población no es lo más importante, pero yo, como directora de la investigación, lo que a mí me parece determinante, es que en ese lugar, pudimos ubicar, tres autos de alta gama, los cuales fueron recaudados, y fueron puestos a disposición, se le solicitó a la CINCAMUEL, que los mismos fueran, se hiciera el comiso de nuestros bienes, y que los mismos fueran, puestos a disposición, de la Junta Nacional de Bienes Necomizados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que se va a recuperar, a partir de la venta, de esos bienes necomizados, va a ir, va a ser el destino final, distintas instituciones del Estado, que necesitan justamente fondos y recursos. Estamos hablando de una camioneta, Mercedes, estamos hablando de un auto BMW, estamos hablando de, una volvague a mano, una volvague a mano, o sea que realmente, digo, la explicación es muy importante, también pudimos incautar, la cantidad importante, de libretas, de propiedad de vehículos, que a simple vista, son apócrifas, por eso se imputó el delito de uso, de uso justamente, de libretas, de propiedad, que por lo menos, ya se sabe que es a poco, cuando teníamos certeza, si era la persona, la que las había realizado, pero además, llamó mucho la atención, que eran libretas, de conducir, de distintos países, no solamente de acá, de Uruguay. Y vieron que yo, para esto, siempre tengo, capaz, una deformación, por eso es que me gusta tanto, además, me han llegado a decir, que encuentro el delito de asociación, para el inter, lo cual a mí, me enorgullece, en el sentido, de que me elevan, a la categoría, del codificador, por ejemplo, y de Uruguay Caballena, en el año 1934, ya había previsto, la asociación, para el inter, o sea, fíjense, la actividad, que el delito, distinto de si, después de, que las, llegado el momento, se imputa o no, el delito, pero bueno, yo creo que, esta presencia, esta cantidad de, de libretas de conducir, de distintas, perdón, de libretas de propiedad, de vehículos, de distintas nacionalidades, chapa, que se encuentran adulteradas, vehículos de alta rama, no sé, si no nos podemos encontrar, con alguna otra cosa importante.